Entramos desde Ciudad Bolívar, municipio de Montura Lorinoco, dignificando a los 207 promotores sociales de la alcaldía con estos zapatos cacherosos, gracias a la política de nuestro presidente obrero Nicolás Maduro Moro y acá en nuestro municipio de Montura Lorinoco, nuestro comando alcalde bolivariano Sergio Hernández. Zapatos de calidad para nuestros promotores que vienen haciendo un trabajo digno por la patria.